Música Burger King en casa patrocina este programa. Muy buenas tardes, les saludamos una semana más desde nuestro programa de cocina Mesa y Mantel. Nos queda una hora por delante, les llevaremos esas recomendaciones gastronómicas, hoy muy sanas, muy gustosas y sobre todo agradables, porque también en estos días se apetece un día que otro comer sano, bien, ligero y sobre todo tener la posibilidad de quitarnos esos excesos que hemos tenido en estos días de Navidad. Multitud de comidas, de cena y en Málaga ya saben ustedes que se come de lujo, de maravilla y entonces pues hoy esa receta para todos ustedes. Una receta que yo creo que le gusta a todo el mundo. Ella estaba hace un ratito que he entrado y digo, pero tú qué haces ahí, pero no venías conmigo. Y decía, vengo a los dos, para que no nos enfademos ni Diego ni yo. Ella se ha partido y ahora está con nosotros Macarena Pera y buenas tardes. ¿Qué tal? Qué alegría me da siempre saber de vosotros, saber del teatro y que en Málaga goza de buenos artistas y de buenas compañías como Pata Teatro. Sí, la verdad es que es un placer estar aquí en Málaga. Nosotros ya 19 años de compañía, en total, vamos, no ha llovido ya ni nada. El año que viene celebración, ¿no? El año que viene 19, o sea, yo ya me estoy adelantando. Pues lo celebramos, lo celebramos también. Y ya en el 2018 ya 20 añitos de compañía. Fue prácticamente terminada la Escuela de Arte Dramático y nosotros ya nos pusimos a trabajar en Pata Teatro. Y aquí seguimos, muy contentos de poder venir aquí, que además siempre te veo por la tele, te veo por internet además. Eso me ha encantado, eso me ha encantado. Y dice, oye, que yo sé cómo va el programa porque te veo. Y yo digo, ah, pues nada, pues me puedo ir ya, me puedo ir ya tranquila, que estáis con Macarena y lo podéis hacerme de lujo. Y nada, pues eso deseando ya de venir algún día a un mesa y mantel aquí con vosotros a hacer un poquito... Porque tú no habías venido, siempre me habías traído a alguien de la compañía o del reparto concretamente de la obra que hacéis todos los años en verano en el Instituto Vicente Espinel. Pero ella decía, no, 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 que vaya no sé quién, no, 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 que vaya... Y digo, mírala, pues no sabrá cocinar a lo mejor. Sí, yo sé cocinar además que se me da más o menos bien. Has tenido que criar a los niños. He tenido que criar a mis niños. Y lo que pasa es que es verdad que hay muchas veces que va uno deprisa, de bulla, corriendo, ¿sabes? Que siempre vamos de un lado para otro, estamos de gira con la compañía, con lo cual hay muchos días que pasas fuera. Luego cuando llegas a casa te cuesta coger el ritmo de la cocina, pero muy bien. A mí me gusta mucho cuando tengo tiempo, ¿sabes? Y tú estás relajada y dices, ay, mira, ahora me apetece hacer esta receta o voy a hacer un estofadito... Eso es nunca, con la profesión que tenéis ese momento es muy difícil tenerlo, o sea que se aprovechan de ti cuando... Es complicado, es complicado, pero yo... Claro, yo llego y ya hice un potaje de lentejas, ya lo tengo yo preparadito, me voy yo además dosificando, congelo, saco, hago y así me voy organizando. Eso es la vida del estudiante también, ¿no? Magarena, tenemos muchas novedades, pero cuéntame un poquito este ramillete de frescura que me traes tú en el día de hoy. Pues mira, hoy vamos a hacer unos filetes de salmón a la plancha, que además tienen... Me ha faltado pescarlo yo, que están diciendo ahí, cómeme. Es que están, vamos, tienen una pinta impresionante, lomos de salmón, que además tienen mucho omega 3 y el salmón es un pescado muy rico. Y lo vamos a hacer a la planchita, porque es verdad que los excesos de las navidades muchas veces tú dices, yo quiero algo sano, que tenga todos sus nutrientes, que esté bueno, que me entre por los ojos y ese es el salmón. Y luego le vamos a poner de guarnición una ensalada de fresas y en este caso de queso de cabra de Málaga. Hablaremos porque hay muchas opciones, nosotros vamos adaptando la receta a lo que más nos gusta, a los ingredientes que mejor van para nuestra casa. Pero sí que los platos tienen un sinfín de posibilidades, los que nos presentan. Oye, porque al horno lo puedo hacer también, ¿no? Sí, de hecho yo casi siempre lo hago al horno, lo que pasa es que es verdad que es mucho más vistoso aquí para cocinarlo contigo y que también tiene un sabor muy bueno hacerlo a la plancha. Pero yo soy muy de horno, porque además el horno es muy sano también, tú lo metes en el horno, lo tienes a tu tente de pelar. Mira que hay estos hornos que es mitad vapor o vapor o horno. Sí, sí, es una delicia y además es un plato que es súper socorrido para estos tiempos de estrés también que muchas veces uno no sabe qué hacer. Lo haces prácticamente en 10 minutos y estás comiendo sano, bien y merece la pena. Bueno, pues comenzamos, nos metemos manos a la obra. Claro, claro que sí, vamos a poner por aquí. Que tú estás como en tu casa y este momento que sirva también para relajarte, para despreocuparte, aunque yo te voy a preguntar mucho porque me interesa saber absolutamente dónde se mueve nuestra compañía malagueña como es Pata Teatro. Vale, yo te voy contando, tú me vas preguntando, voy a encender por aquí y vamos a ir, lo primero que voy a hacer es... Iba a decir, no tienes sensibilidad, ¿eh? Las huellas se me han ido. Lo primero que vamos a hacer, Macarena, con tu permiso, es dar los números de teléfono. Sí. Por si alguien quiere charlar con nosotros, participar en el programa, compartir un ratito con Macarena, deben de llamar al 951-150010 y 951-150011. Esos son los dos teléfonos a su disposición para charlar con nosotros y si tienen alguna dudilla, pues Macarena se la va a resolver mucho mejor que yo. Pues yo estoy hoy aquí para aprender. Pues mira, vamos a poner a calentar... Oye, nueces que son buenísimas. Las nueces, las nueces también tienen un montón de nutrientes. Vamos a dar los ingredientes. Los ingredientes para la ensalada van a ser nueces, lechugas variadas, de rúcula, de lechuga rizada, de lechuguitas de estas que vienen... Variadas, una mezcla. ...ya preparadas con una mezcla. Luego también vamos a ponerle el queso... Oye, me he dado cuenta que hay fresas todo el año. Pues sí, prácticamente hay fresas todo el año ya. No parás. El queso también de cabra malagueña y las fresas. Esos van a ser los ingredientes de la ensalada. Y... El queso puede ser otro queso, ¿no? Otro queso, sí. También yo le suelo echar el queso ricota, que le da además un sabor muy especial. Queso fresco, lecho de burgo... El queso ricota es como requesón. Sí, es como un requesón, pero con un puntito más así de picante. Y mira, lo que hago también... Te voy a poner aquí también, como este es el de inducción, para que vaya mucho más rápido. Vale. Esto, unas poquitas de nueces, como tú has dicho, que son riquísimas las nueces. Y las voy a tostar un poquito con la sartén, sin echarle aceite ni nada, porque la nuez ya en sí... Si necesitan, no tenemos... Ya tiene... No, no, está perfecto así. La nuez en sí ya tiene... es grasa, entonces les pones un poquito... A quitarle un poquito, ¿no? Exactamente, para que esté más tostadita y más buena a la hora de comerla en la ensalada, le vamos a poner aquí las nueces y tostarla, ¿vale? ¿De dónde viene esta receta, Magdalena? ¿De tu propia cabecita o...? No, esta receta me parece que la vi en un programa también de cocina, porque yo a mí me gusta mucho verla, aunque luego no me dé tiempo. Hay que hacer una obra de teatro de cocina, ¿eh? No me dé tiempo. De hecho, en Madrid ahora hay un espectáculo que se llama La Cocina, que está el Centro Dramático Nacional representándola. Y es una cocina, el espectáculo en sí. Muy bueno, ¿no? Sí. Es que las cocinas pasan muchas cosas. Las cocinas son muy teatrales. Para muchas historias y para muchos buenos momentos, ¿no? Sí. Yo creo que las mejores charlas son en la cocina. Luego llega, te sientas y dices, bueno, ya lo hemos contado todo. Sí, de esto típico que invitas a gente a comer a la casa y se van a la cocina. El primer tapeo. Tu vinito, tus cositas y así. Aquí las dejamos un poquito. Vamos a coger, tenemos una espatulita para poder... ¿Qué prefieres? ¿De madera? De madera, sí. Yo prefiero la madera porque también, si no, los antiadherentes se dañan. Y la vamos así dando para que no se nos queme tampoco, pero que tenga un sabor tostadito. Y así. Bueno, Macarena, tú que estás acostumbrada a hablar con el público, tienes una llamada. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Ani Sedeño. ¿Cómo, perdona? Ani Sedeño. Ani Sedeño. Muy buena, Ani. Es una gran cocinera, Ani Sedeño. Sí, gran, Ani. Sí, sí, sí. Una mitad de casa. Qué alegría. Ani, un día voy a ir yo a tu casita a comer, ¿vale? Cuando quieras. Cuéntame, dime. Pues nada, para ver, voy a apuntar. Ya tengo el boli preparado todo para apuntarlo. Sí. Y la receta, porque todas las recetas, o casi todas, y a Ana que sepa que la veo, aunque no sea, la veo en reposición. Me teníamos abandonada, ¿eh, Ani? Porque no estaba aquí en casa. Hombre, ya, hombre. Y el otro día estaba dando premio y no sé qué. Digo, vaya, hombre, como no estoy nunca aquí, nunca pudo llamar. Es verdad que últimamente dábamos, o sea, hemos tenido una racha de muchos premios y de muchas actividades bonitas que se han regalado. Sí, sí, es verdad. Pues mira, yo para felicitaros también por esta fiesta, a todos, mira, otra cosa. Dime. A toda la plantilla entera, vaya, a todos, PTV, que llevo 30 años ya y no tengo quejas con ellos, al contrario. Y a felicitar a todos ustedes, claro. Y también yo te quería preguntar, o no sé a quién le preguntaría, en el Facebook estoy yo dos veces, que me dice mi niño, mira, la mamá tú estás aquí, y eso cómo podría saber más veces o nada más que estoy yo dos veces. Que estás dos veces tú en el Facebook. Pues eso hay que tener ahora un poquito de cuidado porque hay gente que abre cuentas de Facebook, por lo visto, a mí nunca me ha pasado, pero hay cuentas de Facebook que que te la plagian, te la copian y te ponen tus datos como si tú fueras tú misma, ¿no? Y entonces a través del Facebook van haciendo comentarios y tal. Otra posibilidad, que a mi madre también le pasó. Si tenga el mismo nombre. Que en las redes sociales, que una vez no se acordó cómo entrar a la cuenta, entonces abrió ella sin querer otra cuenta y tiene la cuenta duplicada. Entonces, pues, eso es cuestión de que... Tú tienes la cuenta dos veces, ¿no? No, mira, Ana, no verás, que no me he explicado bien. No. Es de ahí, de la cocina. Ah, no, no, no. Está con ustedes. Claro, claro, es que nosotros los programas los tenemos colgados en YouTube. Eso, pero yo es del 2013 y 2014. Claro, lo puedes coger. Y dice mi niño, mamá, ¿pero tendrás más? Digo yo, ¿cómo lo voy a saber? Vaya, de cómo he oído más veces... Claro, eso, en YouTube está toda la relación. Y de un tiempo acá sí que están todos colgados. Yo ya no sé, pero tú y yo seguro que tiene que haber más de dos. Pues eso es que nada más que ser dos, digo, solo tengo que preguntar a Ana. Sí, sí, sí. Están, lo que pasa que si te acuerdas más... Hay que saber la hora, hay que saber la fecha, ¿qué digas? Efectivamente, si sabes la fecha vas un poco más a tiro seguro. Pero como no la sé, pues... Bueno, por eso te preguntaba a ti. Vale, pues yo las fechas concretas no las tengo, pero sí que tiene que haber mucho más programas colgados, Ani. Un día que está aburrida, te sientas y empiezas a mirar. Vamos a ver. Le das para arriba, le das para abajo. Como sale el nombre, no lo tienes ni que pinchar ni verlo. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, pues muchas felicidades a todos, ¿eh? Igualmente. Un besito, Ani. Felicidades, hasta luego. Adiós. Bueno, nosotros el jueves que viene estamos aquí, o sea que todavía no despedimos el año. Claro, hombre. Vamos a estar hasta el final, ¿eh? Hasta el final, hasta el final. Apurando al 2016. Ya ve que sí. Pues ya está, esto ya está... Ha sido corto. ¿Para vosotros también corto? ¿Corto? ¿Para la compañía? Depende. Uy, ha dicho como... Se me ha hecho terno. La respuesta ha sido como... Se me ha hecho terno. No, depende porque es verdad que ha sido un año muy intenso, entonces ha habido lugar a muchas cosas, ¿no? Nosotros hemos estado de gira ahora, hemos estado en Gijón, hemos estado en Madrid, en Galicia, en Cataluña, en Barcelona, en Valencia, entonces claro, es verdad que viven muchas cosas. Hay que contar un poquito cómo son las cocinas y si os da tiempo a probar cosas de los destinos que estáis. Sí, sí, sí. Tenemos un amigo más que quiera hablar con nosotros. Venga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Hola. ¿Su nombre? Para felicitarte las Navidades. Igualmente. A todo el equipo de Procono. Muchas gracias. Y a tu compañera, que está esta señora, ¿qué es lo que vamos a hacer de comer hoy? Cuenta, Macarena, lo que vamos a hacer de comer hoy. Pues mira, hoy vamos a hacer unos lomos de salmón a la plancha con una guarnición de ensalada de fresa y queso malagueño. Joaquín, le deseo muchas felicidades. Muchas gracias. Igualmente. Entrada y salida de año. Muchas gracias. Y otra cosa, Ana, a ver otro día también que vaya, cuando vaya en Cani Navarro, que salió ayer, estuvo en el Teatro Cervantes. Yo estuve, estuve viendo. Estuviste allí, ¿no? Estuve allí, estuve allí. ¿La habéis grabado? Lo hemos grabado. Estupendo, estuvo en el alcalde y todo. Efectivamente, que era. Qué espectáculo. La verdad que disfruté muchísimo de ver a Cani Navarro en el Teatro Cervantes, de cómo realizó ese concierto. Ese concierto también. Con la joven orquesta, Provincial de Málaga, con todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo aquello fue precioso. Pues la verdad que sí que es que... A ver cuándo va otra vez, llámala por teléfono, que venga otro día a la cocina. Venga, yo la llamo. Muy bien, ponme eso muy fuerte. La vamos a dejar descansar, que no vea las navidades que llevan en carnitas. Y después... Y recién operada que estaba de la vesícula. La pobre, la pobre, la verdad que la ha echado valor. Pero tanto ella como la familia. Hay que ver la familia que tiene de tantos artistas. Sí, sí, sí. Pero artistas. Sí, sí. En fin. Pues nada. El día, se lo digo ya, el día 30 de diciembre, en el programa La Guía del Ocio, habrá un amplio reportaje. En La Guía del Ocio, en los viernes, a las nueve de la noche, ¿no? Sí, pero nosotros lo vamos, como fue ayer, lo vamos a emitir el día 30, ¿vale? Vale, pues ahí estaremos para verla. Y después, posiblemente, que tengamos un día concreto donde emitamos el concierto entero. Muy bien. El concierto estuvo, fue el cumpleaños del alcalde, en fin. Sí, sí, sí. Todo muy completo y todo muy bien. Hubo hasta tarta. Sí. Hubo hasta tarta para que... Yo te lo dije a mis hijas y a mi hermano, digo, Ana tiene que estar aquí. Pues por ahí estaba, por ahí estaba, sí, sí. Ahí estaba, muy bien. Ahí estaba. Un beso muy fuerte para todos. Un besito, hasta luego. Adiós, buenas tardes. Adiós. La verdad es que disfruté muchísimo, ¿eh? Porque es que, lo que te decía antes, qué cantidad de profesionales tiene Málaga, ¿eh? Sí. Tanto en la música, en el teatro, en la pintura. Y a llevar a esos niños, a la joven orquesta sinfónica de Málaga, perteneciente a la Diputación. Y, bueno, es que fue una mezcla explosiva, magnífica. ¿Era lo de la zambomba o no? Sí, sí, sí. En Cárdena Barro. Sí, sí, sí. Era un espectáculo, no estilo tanto a la zambomba clásica que ya hace en el Teatro Chegaray. Sí. O en el Pimpi o en otros lugares. Sino era, pues, un homenaje a la Navidad malagueña, ¿no? Y con unos villancicos muy bien escogidos, la verdad, precioso, precioso. Y al final terminó como una zambomba. Claro. Como a ella le gusta, zambomba con acento en la A. Claro. Si no me regaña, porque dice que en Málaga es zambomba. Y hay una discusión con el acento. No, no sé. Yo en realidad ya no sé cómo se dice. Claro, porque... Ella dice que en Málaga es zambomba y nosotros zambomba. Zambomba es el instrumento en sí, igual la zambomba es... Sí, pero en algunos puntos es zambomba, en otros es zambomba. Y hay un dilema y un poco que no salimos de la duda. No salimos. Pero a ella le gusta zambomba y nosotros zambomba. Pues mira, vamos a hacer ahora el aliñito también para la ensalada, ¿vale? Le vamos a echar aceite. Así. Oye, lo que quería saber yo y cotillear un poco de las otras ciudades. Sí. ¿Qué vas cogiendo a título de sabores gastronómicos y te vas trayendo para casa? La verdad es que España, tú sabes, yo me voy de gira y me tengo que poner de dieta cuando vuelvo. Porque... Bueno, yo creo que lo que más hay, ¿no? Tampoco. Eso lo que hice mi compañero. Grandes o chicas. Así, chiquitita, muchas gracias. Le echamos también el vinagre de Módena. Y, pues eso que ya veis, vas a Galicia. Y es que allí en Galicia no para de comer mariscos. Las zamburiñas, que están buenísimas. Los centollos. Es que no hay ni un sitio que se ve que te diga, además, la parte de Asturias. Claro, la parte de Asturias que hemos estado en Gijón. Estuvimos en un restaurante, además, allí en Asturias, que estaba todo, pues con un estilo, como si fueras entraras dentro de una cueva. Había unos barriles. Los barriles eran los sitios donde tú te sentabas. Era espectacular. El techo lleno de botellas. Y allí, bueno, pues con su queso de la peral, que a mí me encanta, el queso de la peral asturiano. Te hacían, pues bueno, de todo. La fabada, que está buenísima, que es verdad que como en Asturias yo no la he comido en ningún lado. Yo como no soy muy de fabada, no. Jolines, pues yo tampoco era muy... Yo no era un plato que suela decir, oye, tal, y lo pruebe, ¿no? No, pues yo tampoco era muy de fabada hasta que fui a Gijón. Probé la fabada y dije, me voy a traer el compango. Me voy a traer las faves para hacerlas yo en mi casa porque es que eso es espectacular. ¿Y salen igual? Hombre, sí. Igual, igual, no lo sé. Igual, igual, como que no, ¿eh? Pero sí, sí que salen porque claro, el sabor al final te lo dan los ingredientes. Si tú tienes buenos ingredientes, pues ya está, para usted de contar. O sea que sí, luego hemos estado allí en Barcelona, además, que pidimos una fideuá en Barcelona. Que estaba espectacular una fideuá de marisco. Que es verdad que he estado en otros puntos de España, en Valencia, y no me daban el punto de la fideuá. No sé si porque, porque igual seguramente que en Valencia hay sitios donde las comes espectacular, pero no acerté en los sitios a los que fui. Sí, en Valencia sí que la conozco. Y la verdad que he probado todos los tipos de arroces, todos los tipos de fideuá. Le vamos a echar un poquito de miel también a la liña, que le da siempre un sabor muy especial. Creo que tengo de cabra, de cabra de la torre de la... ¿De miel de aquí de caña? No, yo prefiero el miel de flores. Sí, porque la otra le da un sabor muy, muy dulzón. La otra es más potente, más... Claro, y entonces a mí tampoco me emociona tanto. Bueno, está muy buena, pero para alguna receta. Oye, lo que más me gusta aquí es una receta económica y rápida. Sí, súper rápida. No hay ningún tipo de... No hay... No es una receta que tardes mucho en hacerla. Estamos tardando más por eso, porque estamos hablando y estamos entretenidas. Porque yo entretengo mucho en la cocina. Nadie se quiere meter conmigo en la cocina porque yo entretengo mucho. Y al final me dicen, venga, fuera, deja de haberla ya y vete a otro lado. Macarena, ¿otra llamada? Ah, mira. Vamos a compartir hoy las labores. Venga. Venga, tuya. Muy buenas tardes. Hola, soy Nicolás. Hombre, Nicolás, ¿cómo estamos? Aquí, ¿cuánto le has puesto las nueces? ¿Cuánto le has puesto las nueces? Nicolás es un fan mío, número uno. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Verdad, Nicolás? Sí. Sí, que tú nos sigues a todos los espectáculos. Tú siempre estás con nosotros. Oye, pero Nicolás es muy joven, ¿no? Nicolás es jovencísimo. ¿Cuántos años tienes, Nicolás? 12. 12 años. Bueno, aquí tenemos un futuro, un futuro. Un futuro actor. Y este niño, ¿tú de dónde vienes? De Málaga. ¿Eres de Málaga y tu familia? Ahí, ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Este es mi hijo. Le digo yo, bueno, bueno. Este es mi hijo, Nicolás, que está él ahí en casa con su padre y dice, voy a llamar a mami a ver qué tal. Oye, ¿cocina bien? No te está escuchando tu madre, Nicolás. ¿Es verdad que se le da bien la cocina? Sí, se le da. Se le da muy bien. ¿Cuáles son tus platos favoritos? ¿Qué te hago yo? A ver. El sushi, la pizza. La pizza, que la hago casera también. ¿Qué más cosita? La tortilla de papa me sale muy buena, ¿verdad, Nicolás? Sí, sí. Y bueno, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué tal ha ido hoy el coro? ¿Bien? Bien. Sí, que él está, bueno, estuvo estudiando en el Conservatorio de Música. Estuvo haciendo clarinete, hizo todos los grados elemental y lo dejó, pero ahora está apuntado a coro. Y canta muy bien. Tiene un muy buen oído, Nico, ¿verdad? Sí. Nico, ¿te tienes que venir un día conmigo? Ojalá. No, ojalá no, cuando tú quieras. ¿Tú qué nos puedes cocinar tú? A ver si... ¿Cuál es tu plato estrella? ¿Cocina, Nico? ¿Ayuda? Sí, la hace. ¿Tú qué haces? Tu tortilla francesa, que te encanta, ¿no? No, es que se hace eso. Bueno, Nico, nosotros lo hacemos, luego ya nos inventamos algo y lo hago yo, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Pues ya está. Bueno, Nico, pues un besito, que te quiero mucho, guapo, y que nos vemos ahora en un ratito, ¿eh? ¿Tienes las notas ahí? ¿Las notas? Sí, he ido a recoger las notas antes de venir aquí. ¿Decimos públicamente que ha probado todo o...? Bueno, bueno. No, 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 me ha probado todo. Me ha probado todo, no. Nico. Se ha relajado, se ha relajado un poquito. Hay que ponerse las pilas, ¿eh? Entonces que también te meten unos temas, hijo, que... Sabiendo cómo está el panorama, ¿para qué me preguntas? Bueno, no, ha sacado buenas notas. Pero ha sido muy bonito. Sí, él ha sacado, bueno, francés, inglés, sobresalientes, luego también notable, muchas asignaturas. Pero ha habido geografía e historia que se ha relajado lo más grande. Ha pasado ahora al instituto. Porque él va contigo de gira y es cómo llega a los sitios, para qué tiene que aprender más. Él no viene, él no viene de gira, él se queda aquí en Málaga, digo, vamos, hombre, estamos todos los días para arriba y para abajo currando, tú tienes que currar. La geografía es muy fácil y todo, es que es un tío inteligente. Es muy inteligente. Es un tío inteligente. Es muy inteligente, tiene mucha capacidad, es muy bueno, pero en geografía saca un cuatrillo que no nos tiene acostumbrados a eso. Tampoco es para preocuparse un cuatrillo, ya un poquito más de esfuerzo y lo sacamos sin problema. No, ya el trimestre que viene un sobresaliente seguro, ¿verdad? Sí. Dile a tu madre que se siente contigo y que te explique las rutas que ella hace y así nos entretenemos y vamos cogiendo un poquito más de historia. Porque la geografía no son los destinos y las distancias, es mucho más. Es que también tiene el bilingüe de francés y geografía es bilingüe francés. Y es verdad que en francés saca muy buenas notas, pero claro, geografía, en francés y con tola. Si natura tan rara no deberían desistir. Pero bueno, está hecho un maquinal. Vamos a protestar, Nico, de que esto no debería desistir. Un besito, guapo. Un beso. Ahora nos vemos, bonito. Chao. Se le ve encantador. Sí, es más lindo el Nico, te lo come. Como los papis, el niño tiene que ser como los papis. Entrañable total. Bueno, pues lo traeremos a la cocina y ya nos inventaremos cómo hacemos. Claro, un masterchef, ¿no? De estos dos niños. Que los pobres. Han pasado niños por aquí, ¿eh? Y de verdad que han sido programas alucinantes. Alucinantes porque, imagínate, ¿no? Hombre. Cada uno de sus padres y de su madre, evidentemente. Pero con una soltura, con un dominio en la cocina. Impresionante, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Pues vamos a meterle mano ya al salmocito. Vamos a echarle un poquito de aceite. ¿Ha visto el aceite, no? La flor de Málaga. La flor de Málaga. De Málaga, Málaga, Málaga capital 100%. Malaguita 100%. O sea que... Esto es, vamos, esto es morir por Dios. De estas empresas que tenemos en Málaga, eso es una auténtica joyita y nos regalan, pues, el oro líquido que es un manjar para la cocina. Qué bien, yo lo voy a comprar a partir de ahora. Es verdad que lo he escuchado, que lo tenías tú aquí en el programa. Bueno, puede encontrar en cualquier sitio. Me voy a fijar en los super y lo voy a comprar. Hay que apoyar a la gente de Málaga. Yo soy así, yo como vea el nombre de Málaga, ya lo cojo, lo reviso, lo... Aparte que es calidad. 100%. No me he traído papel, si no lo ponía ahí un poquito para mojar. Nunca me he traído pan, Macarena. Bueno. Es la asignatura pendiente que tienen los niños conmigo. Oye, oye, ¿qué hay? Tal. Oh, qué bueno. ¿Te has traído pan? No. Dios mío, mira por su dieta. Claro, sí, porque hidrato de carbono porque sí, ¿no? Se van a comer el plato. Luego encima le añadimos pan, como que no. Tenemos un tipito muy mono para atropearlo cada jueves. Claro que no. Dí que sí. Pues te esperamos que estés... ¿Eres de cocina tradicional, más pura? Soy de todo un poco. O he visto que sushi, que no es algo fácil de hacer. El sushi es muy complicado y le da mucho dolor de espalda también porque tiene que estar ahí liando el rollito. Oye, pero cuando le cogéis el truco a los que le metéis mano a ese tipo de cocina, hacéis un sushi maravilloso, ¿no? Sí. Y exquisito. Es que ahora también con internet, tú sabes, poder hacer de todo porque hay tutoriales, te ponen el vídeo. Esto no lo hagas así, hay que hacerlo, remojar el arroz y lavarlo tres veces. Igual tú lo haces en tu casa sin tener ni papa, leyendo un libro y no es tan explícito, ¿no? Como te lo dicen en internet. Y entonces, pues yo, como soy también de culillo inquieto y a esto a mi niño... No se le nota, no, no. Porque ella es relajada, habla bien. Sí, sí. Pero si yo llego a saber todas estas cosas, te pongo hoy a hacer yo sushi. Aquí va yo. Digo que sí. La próxima. La próxima, la próxima te doy un sushi. Nico me debe la tortilla francesa que yo soy fanática de una tortilla francesa y oye, porque no todas las tortillas francesas están buenas, ¿eh? No, no. Es que hay que coger el punto. Hay que darle su mérito y su punto. Claro, hay gente que se pasa. Magarena, no, 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 te voy a dejar descansar, nos vamos a ir a publicidad. Ah, venga, pues yo ya. Sí, no voy a ir. Vamos a ir hablando, hablando, hablando y hay que descansar y también, pues, recomendarles un sinfín de anuncios también que están y comparten nuestra mesa en Mantel. y. Gracias por ver el video Esta noche especial en AC Málaga Palacio, una noche vieja con cena de gala diseñada con gusto y mimo para que demos la bienvenida al año nuevo con mucho sabor. Ambiente agradable, buen precio, uvas de la suerte y un gran brindis. Celebra tu noche vieja en AC Málaga Palacio, como en casa. Esta Navidad disfruta de Málaga y su ruta de Belénes. Más de 50 nacimientos repartidos por toda la ciudad. En estas fechas tan especiales siente la Navidad a través del arte y la tradición. No te los pierdas. Tienes hasta el 5 de enero para disfrutarlos. Estaba en tus sueños, ahora también está en tu casa. Por fin el auténtico sabor de la parrilla llega a tu hogar. Entra en burgerkinencasa.es y haz tu pedido. ¿Sabías que el 11, el 3, el 20 dejaron de ser simples números? Son la clave para estar más tiempo con tu familia, para librarte de las preocupaciones del coche. Lo más importante de esta Navidad cuesta muy poco. Cuenta con el bus. Tu familia, tu Navidad. La EMT te acerca a los tuyos. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. ¿Cuál es el plan más divertido para los niños en Navidad? Estas Navidades vengan mima. Atracciones, hinchables, pista de hielo auténtico. Cuenta cuentos y no te pierdas nuestros musicales. Os esperamos en la Muestra Infantil de Málaga. Del 26 de diciembre al 4 de enero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Más información en mimamálaga.com. Celebraciones. Reuniones. Empresas. Los momentos importantes, vívelos con nosotros. Soldon Hoteles. Cubrimos tus expectativas. 40% yПучas puro. Por 23 mil mil milímetros. Los momentos importantes, viven unской aport mêmes. No esroom plays. La Junta Hoteles. La Junta Hoteles. La Junta Hoteles. La Junta Hoteles. Buenas Hoteles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Que soy seguidora y digo, madre mía, lo que está haciendo el chaval con los instrumentos que está trabajando. Mira, yo creo que esto ya está, ¿sabes? Porque eso, lo que no quede muy reseco, está muy pendiente. ¿Te traigo ya el plato donde vamos a emplatar o lo pasamos a otro y luego lo pasamos? Sí, tráeme otro y ya luego lo ponemos todo bonito. Tenemos que estar muy pendientes también del centro, que no se nos haga demasiado para que esté jugosito, pero luego al mismo tiempo no se nos quede reseco. ¿A dónde vais? ¿Aquí muy bien? ¡Oh, qué bueno! Esto me lo comía yo, pero vamos. Yo te invito, te invito a comer. Mira qué rico. Ya hemos terminado con el seo. Lo dejo para aquí, te quito este patito. Así es que ya lo quitamos todo y ya pues vamos con la ensalada y poco más. Te quito esto también para que no te molestes y tú estés más cómodo. Vamos a hacer un experimento, no Ana, que vamos a coger este molde, que es verdad que en los restaurantes... No hemos puesto un poco exquisito hoy en el programa, la verdad. No hemos venido arriba. Hemos dicho, oye, pues vamos a darle vida y utilidad a los moldes. Claro. Que los tengo ahí y no los utilizamos. No, pues Macarena la ha tocado. No, es que tu receta le va. Le pega, le pega. Le pega mollón. Entonces lo que vamos a poner es el molde. Entonces sí, para el plato de emplatado. Esto es para el plato de emplatado. Y vamos a poner el... Si sale bien es de producto de las dos, si sale mal y así es Macarena. Vamos a ver, vamos a ponerlo por aquí, con las manos bien limpitas. Lo vamos a poner en un ladito y vamos a ir poniendo la lechuguita, la... Vamos, ¿sal tienes por aquí? Sí. Es esta de aquí, ¿verdad? Tengo, ay, se me ha olvidado sal maldon. Ah, no, esta es sal maldon. Sí, sí, esta es sal maldon, pero de la normal, esta, ¿no? La otra, la otra. Venga. Pues vamos a ir poniéndola poquito a poco. Y vamos a ver, vamos a hacer con el molde, pues, una presentación un poquito más atractiva también. ¿Qué estará diciendo Nico en casa? Nico luego cuando llegue va a decir, ¿por qué no me voy a poner molde? Que lo tiene ahí muerto de asco. Para los reyes, molde para todo el mundo. ¿Tú quieres molde, José? Sí, lo voy a regalar yo. Vamos. Te doy cocinita, ¿no? Ah, ¿no? No, nada. Aquí cocinita todo el mundo. No, porque sabe que si me dice que soy capaz de traerlo al programa, entonces me mienten. Lo ponemos así, que esté bien apretadito para que ahora el molde, pues, tenga un poco su... Estoy en tensión ahora mismo, estoy como MasterChef, como tú has dicho, como en tensión. Dito que sale y se desbarata. La primera, la primera vez que lo montó en el molde y me lo compré, lo tengo en casa y ahí está el molde. Porque queda muy bien en la cocina. Sí. Tenemos de todo en la cocina. Guardado en un cajoncito. Y es verdad que esto luego entra por los ojos. Vamos a echarle un poquito de sal y ya luego el que se encuentre ya el platito, pues ya que lo remueve un poquito también, ¿no? Que hagan ganas. Claro. Así, que hagan algo, ¿no? Que hagan ganas de comer. Ya ves, vamos a sudarlo. Vamos a ganarnos el plato, ¿eh? Que no puede ser todo así... Todo no puede ser. Y mira, se me está ocurriendo ahora que vamos a ponerle ya el queso de cabra. Se lo vamos a poner ya por aquí. No, es que tiene un pintorro el queso. El queso, uf, esto está para morirse. Fresco, fresco, fresco. A ver, lo ponemos aquí y cogemos y lo emplatamos. O sea, lo ponemos dentro del molde también. Oye, que la opción del queso ricota también. Sí. Es bueno. Queso ricota, queso azul, en fin, todas las ensaladas. De tanta variedad de queso. Es verdad que cuando yo era chica que había sota, caballo y rey, ¿verdad? Tú tomabas una ensalada y eso era tomate, lechuga... Es verdad, ¿cuánto mundo hay hoy en día con las ensaladas? Las ensaladas las hacen de queso, de... Queso de cabra, se utiliza mucho. Estuvimos también en Mairena del Anjarafe, en un sitio, además, se llamaba Cuatro Gatos. Si tenéis posibilidad de ir. Y fue espectacular. Un restaurante que nos pusieron una ensalada con un helado que habían elaborado de crema de yogur, con hierbabuena, con frutos secos. Bueno, eso fue apoteósico. Qué bien suena, ¿eh? Ahora me voy a tener que ir a Mairena. Un curry, vamos, allí lo disfrutamos. Jesús, que es nuestro técnico. Carlos y yo, que estuvimos los tres que vamos con el árbol de mi vida en gira. Y bueno, eso fue, vamos, que salimos de allí cantándole al cocinero. Cantando bajito, saliendo para no irse de allí y para quedarse toda la vida en Mairena. Macarena, ¿qué horas tenéis en la actualidad? Porque compagináis, ¿no? Sí, estamos compaginando los espectáculos de corte infantil y familiar. Estamos con el árbol de mi vida, que ya llevamos 140 representaciones. Casi, ¿no? Ahí es nada, entre años, recorriéndonos toda España. Y estamos también con Frankenstein, que estuvimos en el Teatro Alameda de Sevilla, hicimos cinco funciones. Vamos a más ferias, que es una de las ferias más relevantes que hay a nivel de teatro, que es en Madrid. Vamos a Santander, al Teatro de Títeres de la Tía Norica, que es un teatro que hay en Cádiz, que es mítico también. Vamos de gira por aquí, por Andalucía, Utrera, en fin, a un montón de sitios. Y estamos ya preparando el nuevo proyecto de Clásicos en verano, que como sabes, ya es para público. Se ha elegido ya la obra, la temática. La temática estamos ya trabajando, tenemos ahí dos posibles espectáculos, desarrollando y viendo cómo los llevaríamos a cabo. Y bueno, pues trabajando muchísimo en eso también, porque ya el verano, tú sabes que nos vimos este verano. Y ya estamos en navío. Ya mismo estamos en las ferias. Total, que estamos ahí dándole también a la cabeza. He pensado en las ferias y me ha entrado calor. Yo no sé si es porque hace fresquito, pero... Bueno, esto tiene una pinta exquisita. Vamos recordando cómo lo hemos hecho. La verdad que es muy, 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 muy sencillo y muy fácil. Sí, el salmón a la plancha. El salmón a la plancha. A ver, vamos a hacer... Oye, pues sí, ¿eh? Vamos a hacer el... Funciona, funciona. Funciona. Ay, Dios mío, qué nervios. Ay, 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 ay. Mira, mira, mira. Oh, ¿se desmorona o no? No, sí. Ahí está. Oye, mira. Olé, ha salido, ¿no? Vamos a ponerlo. Magnífico. Ha salido maravilloso, mira. Aquí hay una montañita de ensalada, que además para los niños también es algo muy atractivo. Le hemos hecho salmón a la plancha, súper sencillo, con su poquito de aceite y vuelta y vuelta y cogiéndole el punto. Y luego nuestra lechuguita, el queso, que podemos elegir el queso que queramos, en esta ocasión es de cabra malaviña. Las nueces tostaditas previamente en la sartén y las fresas. Que vamos a alaznarlas. Yo soy una enamorada de las fresas. Buah, a mí me encantan. Me encantan las fresas. Las fresas es algo que... Me las puedo comer sola, con un yogur, con una naranja. Sí, sí, es algo espectacular. Con leche condensada o... Buah, las fresas con leche, las típicas que nos ponían cuando éramos chicos, las fresas con leche. A ti no te las han hecho nunca, sé, ¿no? Sí, 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 verdad. Batido de fresas. Batido, vamos. Qué bueno. Mira qué bonito lo vamos a poner aquí, como si fuera una torrecita. Es verdad, porque es verdad que la presentación... No lo teníamos pensado, pero... Hemos quedado... Hemos quedado aquí. Es maravilla. Oye, pues ese para Navidad es una recomendación. Pues sí. Esta ensalada. Claro, claro. Esta ensalada es un éxito. Fresca, ligera. Además, la combinación de la fresa con las nueces, con el queso, la lechuguita. Luego la vinagreta. La vinagreta que le hemos hecho, eso está, la miel que lleva la vinagreta, porque la vinagreta lleva, recordad, lleva un poquito de aceite, un poquito también de vinagre de Módena y miel. Y eso está, vamos, para cantarle también. Sí, nada más que visualmente ya entra la gana de... Ya entra la gana de comérsela. De comérsela, o sea que... Así es que es muy bien. Aquí las ponemos. No. Hay una almen. Una nuez rebelde. Una nuez viva. Nada, si no, no la comemos y ya no da más guerra. Aquí está, esta torrecita perfecta. Ya estamos montando nuestro plato. Oye, ¿y tú cómo lo llamas? Este plato. Este plato yo... El televisivo lo vamos a llamar a partir de ahora. Este plato yo le digo ensalada de fresas con queso. Es verdad que yo no soy muy... Muy de nombres chic y de nombres cosas, porque yo soy muy práctica. Yo soy una persona muy práctica. Es lo mejor, es lo mejor ser práctica. Yo voy a ver qué tiempo tengo, qué ingredientes tengo. Muchas veces miro la nevera y digo... Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, pues venga, voy a hacer esto, pum, 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 pum. Y ya está, y no me planteo mucho más. Y entonces eso, cuando tú me dijiste, venga, vamos al programa, que yo tenía muchas ganas, ¿eh? Aunque mandara otro. Pero es por ser buena, porque no... Yo decía, jolinha, a ver cuando voy yo... Por cierto, fantástico. Antonio. 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 Y cuando estuvo... Un tío majísimo, un gran profesional. Bueno. Guapo, lo tenía todo. Espectacular, espectacular Antonio. Sí, y cuando vino Natalia también, Natalia Roll. Correcto. Que vino cuando la Celestina. Simpaticísima. Es un platazo también, espectacular. Sí, es que tenemos aquí en Málaga, lo que tú dices, si es que tenemos aquí a los mejores. Siempre contáis con los mejores, ¿eh? Sí, sí, es que es una alegría, una alegría poder dedicarse, porque es verdad que muchas veces yo lo pienso, dices, que si no hubiera gente tan talentosa, ¿tú qué haces? Es como la cocina, la materia prima. Es fundamental. Es lo básico, por lo mismo. Bueno, pues ya vamos a ir a poner el salmón. Ahí, perfecto. El eneldo, sí, lo he sacado. Esto, entonces vamos a ponerle el salmóncito. Ponemos uno, ¿no? Porque esto será un plato para uno mejor. Vale. ¿No? Como tú quieras, tú mandas. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te va más bonito? ¿Cuál prefieres tú, Ana? No sé, este. ¿Este? Que es como más marino está, ¿no? Sí, es más. Con su pielecita. Más aroma. Así. Y mirad, con cuidadito, porque es verdad que muchas veces el trasvase y estas cosas, al final, son las que, ¿sabes? Te juegan. ¿Te doy una paleta mejor o no va bien? Mirad, a ver, yo creo que así. Mirad, ya está. Olé. Ahí está. Le ponemos un poquito de sal Maldon, que es esta sal que tampoco he estado cuando yo era chica. A mí me encanta, yo soy más que... A mí me encanta también. Yo soy más de esta que de la fina. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Un poquito de sal Maldon. La carne y luego echarle por arriba. Yo creo que da mucho más sabor, el más potente, claro. Un poquito de eneldo también. En el eneldo, qué bien le va al sal Maldon. Que le va genial. Así. Se ha dibujado el plato, ¿eh? ¡Oh, qué! ¡Qué maravilla! Y le vamos a echar el aliño que hemos hecho. Sabéis que en la ensalada también le hemos echado un poquito de sal entremedia, para ahora cuando se deshaga, pues ya que tenga todo los ingredientes en sí. Entonces echamos aquí el aliñito. Qué bonita magarena, ¿eh? Qué precioso. A ver, para que lo veáis mejor voy a poner aquí el queso de cabra. Qué bien, qué contenta estoy. Ha usado tu molde, ¿eh? Le hemos dado vida al molde. Ahí está. Tampoco no hay que pasarse, porque es verdad que si está demasiado alineada, quizá pierde el sabor también del ingrediente en sí, pero un poquito así. Y ya estaría. Qué platazo más bonito. Ya estaría. Me voy a venir aquí para... ¿Se ve bien, eh? Se ve bien. Mira qué bonito. Es precioso, ¿eh? Está para enmarcarlo. No lo vamos ni a tocar. Nos va a dar pena de estropearlo y todo, pero es que no vean la pinta que tiene. Magarena, ha sido un placer que haya estado con nosotros. Sigue invitando a toda nuestra gente que siga compartiendo con la compañía Patateatro. 100% malagueña, se lo han trabajado, lo sudan mucho, porque ellos son padres, madres, o sea, que lo hacen absolutamente todo y siempre que les podemos echar un guiño y contar con su colaboración, ellos son los primeros, porque son gente maravillosa. Tú ya eres tu gente. Pues mirad, ¿qué os creéis que os diga? Pues que yo estoy encantada de estar aquí, que ya tenía muchas ganas de venir al programa Málaga en la Mesa, y que os espero a todos en el Teatro Chegaray, que lo más bonito es compartir las Navidades y que mejor que hacerlo con cultura y con teatro con toda la familia. A las 6 de la tarde todos los días, del 27 de diciembre al 4 de enero. No me faltéis. Nosotros, el próximo jueves, más Mesa y Mantel. Disfruten. Hasta luego. Burger King en Casa patrocina este programa. атов profesor. Argentina. Buenos días. Jesús. La size de los cuerdos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Primero. Buenos días. Buenos días. Voces, los conflictos. Buenos días. 이가 eso fue poco más clas,